Esta gruesa que tengo en mis manos no la vas a encontrar en ningún otro lugar, solo en nuestro canal. Quédate y te enseño a preparar esta monstruosidad. Y estos son los ingredientes para nuestra preparación. Vamos a utilizar queso mozzarella, jamón de pierna, pasta de ajo, sal, salsa tártara, mostaza, comino, pimienta, pan de hamburguesa que ya está hecho, la carne que ahorita la vamos a adobar, carne molida, papita criolla frita ya, niña caramelizada. Tomate, cebolla roja, pechuga panada, tocineta, huevo y lechuga. Varios de nuestros ingredientes de esta preparación ya están preparados para agilizar la receta. Como la pechuga que tenemos aquí apanada que se las enseñé en un video anterior. Si quieres saber cómo se prepara esta delicia, le dejo la descripción aquí en el videíto aquí arriba donde puede encontrar esta deliciosa receta. También la salsa de piña o la piña caramelizada se la voy a enseñar en nuestra siguiente receta, también como lo es la salsa tártara. Ahora sí, manos a la obra con esta preparación. Vamos a adobar nuestra carne. Es una manera súper sencilla, súper fácil. Le puedes colocar miga de pan, un huevo. Yo en esta ocasión solo le voy a colocar cominos, una buena cantidad. Esta es una carne que lleva un poquito de grasa y pulpa, pimienta y pasta de ajo. No le voy a agregar más nada. La sal se la voy a agregar a las croquetas cuando la esté asando. Esto es todo lo que le voy a agregar a mis croquetas. Le puedes agregar lo de tu preferencia y le voy a agregar un poquito de orégano, de laurel y tomillo. Y más nada va a llevar nuestra carne de nuestras hamburguesas. Para agregar, como le digo, cualquier cosa de tu preferencia está bien. Adobamos, lleno adobadita. Y hacemos croquetas que vamos a llevar a fuego. Las puede pesar, las puede hacer con un molde o las puede hacer en la manita, una bolita y después hacer croquetas. Así. Y llevamos a fuego. Las puede hacer más grandes, como sea su preferencia. En este punto, agregamos un poquito de sal. Cuando está en la sartén, está tomando temperatura. Después de unos minutos, así quedó nuestra croquetas. En este punto, vamos a agregar el pan por los laditos, para sellarlo. ¿Para qué se sella? Para que cuando coloquemos la salsa y los ingredientes, él den una capita gruesa y no se vaya a poner muy, muy, muy aguadito. Y a la croqueta le vamos a colocar. Y ahí vamos sellando nuestro pan. Listo. Y así queda nuestro pan. Y así va nuestra croqueta. Vamos a dar un poquito a que el queso se derrita sobre nuestra croqueta. No he armado esta herencia de hamburguesa y ya tengo la boca hecha de agua. Acompáñenme al ensamble. Ya sellados nuestros panes. Agregamos salsa tártara. O salsa de su preferencia, salsa de ajo, salsa de cilantro, salsa tártara y un poquito de mostaza. Vamos a agregar. El orden es a su gusto. Yo voy a colocar lechuga, jamón. Nuestra croqueta ya con el queso. Agregó otro poquito de salsa a la parada. Y armando esta belleza. Voy a colocar dos de tomate. Aros de cebolla. En esta ocasión la hicimos así, natural. No la caramelizamos. Porque ya tenemos piña. La piña. Necesito dos croquetas de pechuga. A colocar en esta. Voy a colocarle tártara. Y voy a colocar salsa de piña en el pan. Salsa piña caramelizada. En el pan. Y volteamos. Ensamblamos. Y ahora el lacito, que no puede faltar. Vamos a cocinar la tocineta. Y vamos a colocar un palito con mucho cuidado. Para decorar papitas friolla. Muy tradicional. En Colombia una papita friolla amarilla frita, deliciosa. Y la hamburguesa que se respete lleva sus papitas. Saborizón. 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 De color. Salsa tártara. O salsa de su preferencia para acompañar. Saborizón. De mi tierra. Con Belkis Hernández.